Abogado dedicado al litigio, ¿te gustaría transformar tu práctica legal en verdaderos casos de éxito? Únete a nuestro curso Análisis de Sentencias de Derechos Humanos para el Litigio y descubre cómo los estándares internacionales pueden ser tu mejor herramienta. En 2011, México integró el principio pro persona a su Constitución, obligando a todas las autoridades a observar la norma más favorable a la persona en sus fallos. Esto incluye tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados y ratificados por el Estado mexicano, así como sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los criterios contenidos en dichas sentencias. Es decir, los criterios de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de observancia obligatoria para México, incluso si no fuimos parte del caso. Así lo ha confirmado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, conocer y entender los argumentos contenidos en las sentencias te permitirá fundamentar mejor tu defensa o representación y garantizar una protección robusta de los derechos de tus clientes. Imagina cómo tu carrera podría transformarse al dominar estos criterios internacionales y aprovecharlos en tus casos. El curso Análisis de Sentencias de Derechos Humanos se llevará a cabo a partir del día 29 de julio y correrá a cargo de una verdadera eminencia, el doctor Gumesindo García Morelos, un destacado experto en litigio constitucional y de derechos humanos. Así es, aprenderás de alguien que ha marcado un antes y un después en la práctica jurídica en México, impulsando criterios judiciales innovadores y ganando numerosos casos incluso contra el Estado, demostrando así un dominio excepcional en la materia. Y si en lugar de intentar aprender a ganar juicios con la teoría de expertos en investigación, aprovechas la oportunidad de recibir el conocimiento directamente del abogado del primer criterio sobre control de convencionalidad en México, durante el curso explorarás cómo los estándares internacionales influyen en el proceso penal, cómo aprovechar el derecho a la igualdad y no discriminación en tus casos, cómo los criterios internacionales impactan al derecho administrativo sancionador y también profundizarás en la protección internacional de la seguridad social, los derechos reproductivos y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Este curso es todo lo que necesitas para elevar tu práctica profesional. Si estás listo para triunfar, inscríbete ahora. El grupo obviamente es limitado y esta institución no vende grabaciones. Nuestros programas no se repiten jamás. ¿Te lo vas a perder?